¿Hola? Estos son los últimos momentos de tu vida. Oh, Dios mío. Me asustas. No tienes idea de lo que estás tratando. Algo más allá de tu comprensión. ¿Qué es eso? No lo sé. Del creador de The Walking Dead, Greg Nicotero. Hay personas que merecen pudrirse. Es matar o morir allá afuera. ¿Amor? La aclamada antología regresa. ¿Qué diemblos fue eso? Todo el mundo tiene un precio que pagar. Y ese sacrificio debe hacerse. Cersei. Esto es todo para ti. Nunca fue tan divertido. Tener miedo. Cariño, acabas de tumbar esa caja. No le digas que muertos. Están muertos. Monstruo. Te daré un monstruo. Sales de ir. Je gustaríapentso. Del migas.